Esa de amor es la Navidad Porque nació nuestro Salvador Todos recuerdan una ciudad De la cuna del Señor Jesucristo, Rey del amor En esta nueva Navidad Te pedimos nuestro Señor Bendice a mi ciudad Protege a mi ciudad Esa de amor es la Navidad Porque nació nuestro Salvador Todos recuerdan una ciudad De la cuna del Señor Jesucristo, Rey del amor En esta nueva Navidad Te pedimos nuestro Señor Bendice a mi ciudad Protege a mi ciudad Jesucristo, Rey del amor En esta nueva Navidad En esta nueva Navidad Te pedimos nuestro Señor Bendice a mi ciudad Protege a mi ciudad